Bueno, mientras esto pasaba, Roberto Lavagna, Roberto Sandalia Lavagna, rompió el secreto, rompió el silencio y confirmó que logró consensuar finalmente. Un hombre de mucho diálogo, de mucho consenso, siempre que el consenso termine con él como candidato, ¿no? Porque todo el mundo decía, bueno, un hombre de diálogo, un hombre de consenso, él mismo decía, yo quiero consensuar con todo. Bueno, finalmente terminó armando un espacio que se llama Consenso 19, que se va a presentar a elecciones por Consenso 19. ¿Con quiénes? Con los socialistas de Santa Fe, con Margarita Stolbizer, quizás con algún sector de la Unión Cívica Radical que rompió con el partido luego de la convención que se realizó el lunes próximo pasado. Ojo, porque el día lunes que se realizó la convención radical, parece que fue un siglo atrás, ¿no? Fue esta semana. Y a los dirigentes acuerdistas no les fue para nada bien. Alcanzaron y lograron el objetivo que se habían planteado, que era la ratificación de su pertenencia a la alianza Cambiemos. Hicieron como si de crítica, de decir, no, pero las cosas se hicieron mal y ahora no tienen que escuchar. Bueno, están negociando lugares, eso está claro. Tenían mayoría en la convención, en los convencionales, pero donde no tenían mayoría es en las bases, y en los dirigentes importantes de la Unión Cívica Radical, que se fueron muy disconformes con lo que allí sucedió. Y podríamos asegurar que hoy por hoy la Unión Cívica Radical está fracturada. Así que es posible que algunos dirigentes de díscolos o disconformes con el radicalismo macrista intenten un acuerdo con Roberto Lavagna. Bueno, confirmó entonces que se va a presentar a elecciones por consenso 19. La sociedad argentina está polarizada entre Cristina y Macri. Ambos han gobernado y no han tenido buenos resultados, porque las sociedades polarizadas nunca avanzan, dice. Hay demasiada política y poca visión del país. Nadie tiene mayorías en la Argentina. Hay que pensar en gobiernos de coalición. Yo no sé, cuando hablan de sociedades polarizadas que nunca avanzan. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿cuántos partidos ustedes conocen? ¿Cómo se definen las elecciones en Estados Unidos? Que para muchos dirigentes en la Argentina es la Meca. ¿Cuántos partidos hay? Ah, ¿está polarizado entre republicanos y demócratas? Ah, que dentro de los demócratas hay distintas corrientes y dentro de los republicanos también, pero ¿está polarizado? O a alguien le cabe duda que en Estados Unidos las elecciones están polarizadas. Pero, ¿en Gran Bretaña cómo son las elecciones? No, digo, porque parece que la polarización es un invento argentino. Durante años, en España, hasta que apareció la alternativa de Podemos, la irrupción en las calles de Podemos, una fuerza de centro izquierda que le dio algo de aire fresco. ¿Entre quiénes se definían las elecciones? Entre el Partido Popular y el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. De hecho, fue lo que volvió a suceder en las elecciones. No le alcanza al PSOE para formar gobierno, tiene que recostarse y hacer alianzas con otros. Se diversificó un poquito en un sistema que no es presidencialista como el nuestro. Es otro modelo de representación, pero también ahí hay polarización. Entonces, ¿por qué se asustan de la polarización? ¿Qué va a hacer? En última instancia, y en un sistema presidencialista, y en un sistema que plantea la alternativa de la segunda vuelta, el llamado Balotage, lo lógico es que terminan habiendo dos fuerzas. Que dentro de esos dos grandes sectores, esos dos grandes campos, es factible que haya disidencias, que haya diferencias, pero expresando a trazo grueso políticas. Bueno, así que Lavagna dice no, no se puede estar en las sociedades polarizadas porque no avanzan. Yo, disculpe don Roberto, pero no comparto con ustedes. No me parece que ese sea el problema, Lavagna. Veremos, otro que intenta construir el ancho sendero del medio. No le veo futuro a eso.